Hoy por ti nace un nuevo sol y la ilusión Soy feliz, tú le das a mi corazón la dicha al fin de sentir Quiero ser tu ángel, de tus sueños ser la luz Quiero ser tu ángel y con devoción ser de ti Describir lo que siento hoy no lograré, me enamoré Y estarás en cada lugar que imagine y más allá Quiero ser tu ángel, de tus sueños ser la luz Quiero ser tu ángel y con devoción ser de ti Quiero ser tu ángel, quiero ser el hombre de tu vida Yo quiero ser, yo quiero ser quien te le besitos en las noches Quiero ser tu ángel, quiero ser el hombre de tu vida A moderarme de tu cuerpo y de tu mente amor que seas mía Quiero ser tu ángel, quiero ser el hombre de tu vida Y ya no habrá más días de soledad, tu ángel, tu hombre Yo solo quiero ser Quiero ser tu ángel, quiero ser el hombre de tu vida Quiero ser el hombre de tu vida Siempre estaré cuidando por ti Todo el tiempo de tu vida Quiero ser tu ángel Quiero ser el hombre de tu vida Tú le das a mi corazón La dicha al fin de sentir Tu hombre yo quiero ser Tu hombre quiero ser Para darte todo mi querer Tu hombre quiero ser Porque te quiero y te quiero y lo sabes bien Tu hombre quiero ser Si es que tú me haces enloquecer Tu hombre quiero ser Yo soy tu ángel, tu hombre Y tú mi mujer Tu hombre quiero ser Tu ángel quiero ser